Descartó su participación en algún cargo público durante la gestión 2019-2022 en La Libertad. La construcción de un país, pero desde la sociedad civil. ¿De repente como funcionario? No, 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 ya está descartado aquí en la región, no voy a tener ningún cargo, ninguna municipalidad, tengo otras aspiraciones. ¿Asesoría, consultoría? No, no, y salvo que alguien me pida que los apoye con alguna experiencia, encantadísimo, porque creo que eso también contribuir con el desarrollo. Incluso aseguró que no volvería a postular en una elección popular. Por el contrario, el gobernador regional Luis Valdez Farías se mantendrá activo políticamente desde Alianza para el Progreso. Voy a hacer vida política activa desde Alianza para el Progreso. ¿Pero dentro del partido? Dentro del partido. ¿Pero como futuro candidato? No, no, en absoluto, no. Vamos a hacer vida partidaria desde Alianza para el Progreso. Creemos que ese país requiere de políticos que contribuyan con ideas, con reflexiones, con propuestas para ser un país más equilibrado. Tras el referéndum del pasado domingo, el titular liberteño prefirió no calificar la gestión que vienen cumpliendo los representantes de la libertad en el Congreso de la República. No los voy a calificar, yo quiero ser respetuoso con la voluntad popular, la voluntad del pueblo que se ha expresado este domingo, no quiere la reelección parlamentaria ir en contra de esa voluntad, sería atentar también contra un principio fundamental democrático. Yo creo que eso debe estar cerrado, no tenemos que seguir haciendo más escarnio de estos resultados, además nadie es indispensable. Valdés Farías, en tanto, sostuvo que la reelección de regidores y consejeros regionales debería ser evaluada.